Hola Cáncer, bienvenidos un día más aquí a mi canal Atarot Alma Gitana Soy Maribel y quiero compartir con todos vosotros Cáncer como cada semana lecturas y predicciones de semana entrante desde el próximo lunes 1 de febrero y hasta el 7 de febrero domingo inclusive comenzando como siempre Cáncer por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café taza previamente rezada y ritualizada para vosotros como lo hago con cada uno de los signos más esos mensajes que mis guías espirituales tienen para vosotros recordarte Cáncer que son lecturas y predicciones super mega generales y lógicamente no a todos os van a resonar eso sería imposible puesto que no es personalizado Cáncer después de la lectura del café os sacaré esas lecturas especiales para el amor para las tres opciones, para quienes estáis libres para quienes queréis saber sobre la expareja y para quienes ya tenéis una relación más o menos una estabilidad y bueno habrá sorpresitas a lo largo del vídeo así que ni os mováis del asiento porque va a haber sorpresitas que yo creo que os van a encantar bueno vamos a comenzar Cáncer no sin antes darte las gracias por los likes y visualizaciones que me regaláis todos vosotros en todos y cada uno de mis vídeos gracias de todo corazón bueno Cáncer vamos a comenzar vamos a comenzar Cáncer tenéis una taza muy peculiar tenéis una taza con unos símbolos muy bonitos sale ahí alguna que otra cosita bueno no tan bonita pero bueno sabéis que como siempre os digo para poder ayudar a las personas hay que ir con la verdad lo bueno o malo, lo regular, regular y lo estupendo, estupendo vamos a comenzar Cáncer en este caso con vosotros voy a comenzar por las energías ok, que es lo primero que me están que me están marcando a ver Cáncer es esto un grupo más minoritario que me aparecéis aquí en los símbolos de vuestro café que estáis como más bajitos de energías algunos porque bueno tal vez como que lleváis ya mucho tiempo en casa tal vez por la situación ¿no? que tenemos a nivel global, a nivel mundial y estáis más metiditos ¿no? lo que es en vuestra zona de confort otros porque lo estáis pasando mal en una situación sentimental por una situación sentimental donde os habéis decepcionado muchísimo donde estáis a la espera ¿no? de a ver si esa persona se comunica, no se comunica yo sí que veo que se comunicará a ver después iremos mirando en el café todo eso y bueno ni que decir tiene y por supuesto con esos mensajes que mis guías espirituales tienen para vosotros pero el resto de los Cáncer en líneas generales veo que comenzáis la semana vibrando bastante alto ¿ok? vibrando bastante alto muy bien aspectados por los astros por el universo y por vuestras propias protecciones de vuestros seres queridos que ya están en el cielo vibrando muy alto muy sensitivos brillando muchísimo por donde quiera que paséis y en lo que quiera que vayáis a emprender ese Yin y ese Yang están perfectamente equilibrado Cáncer Cáncer, vamos a continuar por situación laboral que también es lo primero que me están enfocando tras las energías donde me están indicando que hay un grupo de Cáncer que os vais a juntar con dos empleos probablemente en algunos de los casos tengáis ya esa noticia semana entrante a lo mejor en otros casos a la siguiente porque como digo sois muchos y a todos no os va a llegar al mismo tiempo todo lo que os vaya encajando todo lo que os vaya resonando pero sí que hay un grupo importante aquí de Cáncer que semana entrante ya recibís esa comunicación de dos sitios diferentes seréis seleccionados en dos empresas y bueno, está claro que ahí tendréis que sopesar yo los símbolos que tengo aquí veo que que tan bueno es un sitio como el otro porque veo que va a estar muy bien recompensado ese salario y bueno que es un puesto de trabajo elijáis cualquiera de los dos el que elijáis que os va a venir trayendo buena estabilidad y desenvolvimiento económico veo otros Cáncer con entrevistas y entrega de currículum semana entrante pero donde también se prevé que a la semana siguiente tal vez ya os puedan estar comunicando que os han seleccionado esto no es para todos los Cáncer repito es para un grupo para otro y para otro algunos os resonará a otros no resonará en absoluto porque no es personal Cáncer aunque sea repetitiva pero no todo el mundo entiende esto autónomos y autónomas del signo de Cáncer quienes en primer lugar me indican que venís pasando una etapa con bastante derrota con menos ingresos en vuestra empresa pasándolo fatal dicen que algunos de vosotros habéis echado el cierre así de claro me lo están mostrando aquí habéis cerrado y habéis optado bueno pues por poneros a buscar para trabajar por cuenta ajena Cáncer en otros casos en otros casos para otro grupo de Cáncer autónomos y autónomas dicen que habéis hecho un cambio bastante radical respecto a vuestra empresa o lo pensáis hacer ya sea cambio de dirección que os cambiéis de lugar que trasladéis vuestra empresa a otro lugar o ya sea un cambio una modificación total y absoluta a lo mejor incluso hasta de actividad que podáis interrumpir una actividad totalmente y queráis arrancar con una actividad nueva por eso es ese cambio tan radical que yo estoy viendo aquí Cáncer que quiere poner ese negocio semana entrante dicen que sí se comenzaría con muy buen pie con buena estrella y así continuaría Cáncer en el amor quienes no hayáis conocido recientemente a alguien de signo de tierra o con ascendente en tierra llega a tu vida una persona así repito puede ser signo de tierra o que la persona tenga muchas energías en cualquiera de los tres signos de tierra dicen una persona muy comunicativa o comunicativo sea hombre o mujer una persona Cáncer que al grupo de vosotros que conozcáis a esta energía os viene a devolver esa ilusión en el amor que hace tiempo que habíais perdido dicen Cáncer llega también una nueva energía para los que estáis solos y solas es signo de agua o con ascendente en agua o en Cáncer o en Piscis o en Escorpio una persona que también viene de pasar bastantes derrotas en el amor Cáncer que tal vez no estaba dentro de sus planes y proyectos el volverse a enamorar de manera tan rápida pero a las personas de mis queridísimos Cáncer que os llegue esta energía esto va a ser algo mutuo con lo cual quiere decir que aquí sí que vais a seguir conociéndoos esta persona y vosotros y viceversa y donde aquí me dicen que si vosotros aceptáis a esta energía desde luego de aquí pueden salir relaciones muy bonitas y duraderas Cáncer a nivel de finanzas dicen Cáncer sobre una situación que te viene teniendo ya un tiempo maniatado maniatada por algo que tiene que ver con un dinero tuyo dicen en algunos casos esto ha sido por una herencia y ahí ha habido supuestamente personas que te han puesto obstáculos y que te lo siguen poniendo a día de hoy dicen que habrá comunicación para algunos de vosotros al respecto semana entrante en otros casos ese crédito préstamo que hayáis pedido algunos de mis cáncer tal vez a un grupo más minoritario sí que os digan a lo mejor semana entrante que ya está aprobado pero para gran parte de vosotros dicen que esto se va a ir desarrollando con un poquito de lentitud que tengáis un poquito de paciencia que si tenéis nuevamente que contactar con ese director o directora de ese banco o gestora financiera que lo hagáis para mover la situación porque es como que ahí van a tardarse un poquito en darte esa respuesta pero cuando os la den tengo que deciros que a gran parte de vosotros para gran parte de vosotros esa respuesta va a ser positiva resolutoria donde os indicarán que ha sido bueno ese crédito aprobado aquí dicen que de manera injusta un grupo de mis queridísimos cáncer habéis sufrido una gran repercusión en vuestra economía o habéis sufrido una gran pérdida donde sí o sí esto ha sucedido dicen que no os preocupéis que a partir de mediados del 15 el 20 de febrero del mes entrante tanto si os habéis movido como quienes os vayáis a mover al nivel que sea frente a esta situación dicen que estos lo van a resolver y recuperaréis lo que es lo que es vuestro a nivel de lo que es desorientación preventiva mis cáncer para que sepáis de que os vais a tener que cuidar un poquito más me marcan mucho que hay un grupo de cáncer importante que venís durmiendo mal o que no descanséis bien en vuestros sueños problemas con el sueño dicen que tengáis cuidado con objetos cortantes o punzantes ya sean herramientas de trabajo ya sea en tu propio hogar en la cocina porque podríais tener un pequeño incidente de a lo mejor punzaros o cortaros con algún objeto de este tipo esto no tiene por qué pasar pero sí que os están bueno haciendo esta advertencia cáncer cáncer vais a firmar un documento importante que tiene que ver con vivienda en algunos casos puede ser contrato de alquiler en otros casos van a ser documentos que firmáis y gestionáis que tienen que ver con adquirir una vivienda en compra dicen cáncer cuídate mucho de una mujer que es falsa no lo siguiente algunos dicen que ya habéis cortado con esta persona otros deberíais hacerlo porque es alguien que lo que está haciendo es crearos toxicidad a nivel energético poneros el pensamiento vosotros sois personas muy buenas aunque tenéis esa maravillosa intuición cáncer y desde luego todavía algunos de vosotros no podéis dar crédito y como que estáis intentando darle una nueva oportunidad a esa mujer es mujer yo tengo que deciros que esa situación no va a cambiar y que aquí algunos de vosotros le vais a quitar la máscara o se le va a caer a ella solita vale me dicen mis espíritus cáncer que esa persona vais a tener una fuerte discusión o le vais a poner las cosas en su sitio vale y en otros casos cuidado si esta mujer va a vuestra casa con las pertenencias cuidado donde dejáis vuestras cosas vuestro dinero dejar todo a buen recaudo cáncer para que no vayáis a llevar con esta mujer con la que sea cada uno vosotros sabréis no vayáis a llevar una sorpresa nada grata bueno cáncer voy a pasaros vuestro arcángel para cáncer sol, luna, venus o ascendente 1 al 7 de febrero 2021 tenéis aquí el maravilloso arcángel raciel y raciel te dice cáncer ya puedes crear la vida que tú deseas dice tus necesidades se van a satisfacer de manera mágica te viene un comienzo exitoso hay un comienzo para algunos de mis cáncer a nivel laboral para otros va a ser a nivel sentimental pero hay un arranque hay un inicio que es lo mismo hay un comienzo de algo que va a ser muy va a resultar muy exitoso para mis queridísimos cáncer bueno cáncer vamos a ver cómo están tus emociones cómo van a estar tus emociones tus energías esta semana vamos a sacar aquí de las maravillosas diosas tres mensajes para cáncer vale aquí nos están indicando cáncer que va a haber un aquí hay la primera diosa te está indicando que ya se ha encargado de ayudaros lo que es a nivel de destruir todas las situaciones negativas cáncer vale todas las situaciones negativas dice destrucción yo he destruido en este último instante y lo estoy haciendo todo lo negativo que había en tu vida para unos brujerías para otros cualquier otro tipo de situación que te estuviera haciendo daño y este otro maravilloso dios te dice que te va a estar trayendo semana entrante abundancia paz y satisfacción a todos los niveles de tu vida tus emociones van a estar totalmente en positivo tenemos aquí la diosa sanadora que te dice que solicitéis que le solicitéis ayuda es la diosa duida y duida te va a estar sanando tanto a nivel de bloqueos energéticos como a nivel de una situación que podáis estar teniendo obstaculizadora dice que ella también os va a estar abasteciendo absolutamente de todo lo bueno desde esas maravillosas y bonitas energías que estáis necesitando muchos de mis cáncer hasta bueno otras situaciones que también venís necesitando bueno cáncer vamos ahora con cáncer en el amor personas que ya tienen una relación personas que ya tenéis una relación semana totalmente iluminada para vosotros junto a vuestro ser amado junto a esa vuestra personita especial cada uno pues bueno ir tomando como digo lo que os vaya resonando aquí sale también como una una venda que a lo mejor teníais o una situación que vosotros pensabais a lo mejor una cierta desconfianza me indican hacia vuestro ser amado dicen que no es así dicen que esta historia que esta situación cáncer se va a poder aclarar se va a poder aclarar y vais a comprobar que es así que esa persona amada no te está engañando para gran parte de cáncer relaciones más o menos estables que van a ir a las mil maravillas apartamos para dejar sitio estas cartitas aquí y vamos con cáncer solos y solas cáncer cáncer solos y solas que les viene en el amor 1 al 7 de febrero maravilloso cáncer primer grupo vamos con ese segundo grupo de cáncer en el amor a ver porque aquí se me han volteado unas cuantas quieren hablar y ya las tengo que dejar las vamos sacando por orden y en total para hablaros a tres grupos diferentes esto no es un interactivo cáncer hay gente que se confunde y piensan que es un interactivo maribel como sé yo que grupo es el mío señores señoras esto no es un interactivo mis amores esto es que yo saco para tres opciones de tres grupos diferentes de cáncer y así que seáis muchas más las personas que tengáis la opción de saber qué es lo que os viene en el amor entonces para un grupo importante de cáncer aquí nos están confirmando total y absolutamente y con muchísimo triunfo que llega una persona probablemente para algunos de vosotros signo de tierra o con ascendente en tierra una persona nos dice seas de espadas que te viene dando el triunfo la victoria y la estabilidad en el amor y aquí desde luego quienes admitáis a esta energía saldrán comienzos de bonitos idilios y maravillosas relaciones segundo grupo segunda opción para otro grupo de cáncer tenemos ahí la carta de la justicia tenemos el as de bastos y tenemos el emperador aquí a un grupo de personas de este segundo grupo llega una persona signo de aries o con energías con muchas energías arianas aunque sea de otro signo la persona te viene dando una estabilidad vais a comenzar algunos de mis cáncer con esta persona otro grupo de mis cáncer con una persona signo de libra nos dice la justicia con ascendente en libra hay comienzo para unos con esta energía para otros con esta otra y para ese tercer grupo de mis cáncer bueno dicen que habéis estado muy enamorados enamoradas de alguien que a día de hoy os tiene así dicen cáncer quítate esa venda de los ojos quítate esas ataduras saldese de ese círculo de espadas y ábrete al mundo porque de nuevo si lo haces de nuevo llega una persona que te viene brindando amor llega una persona nos dice la templanza que viene a darte equilibrio armonía paz amor felicidad de todo persona signo de fuego sagitario con ascendente en sagitario y aquí el paje de bastos nos indica y nos confirma que es alguien de signo de fuego o con muchas energías de fuego eso es lo que os dicen a mis cáncer que estáis solos y solas y bueno cáncer vamos ya a preguntar respecto a pareja de cáncer si tendrán noticias a lo largo del mes de febrero uy perdón perdón que es que he terminado de grabar ahora los horóscopos del amor de febrero disculpadme uno al siete de febrero uno al siete aquí algo ha terminado aquí hay algo que está totalmente cortado un mensaje más yo veo que esta persona os ha estado haciendo a dos caras y hasta a veinte y esta persona no o sea en el caso de que se comunicara que no es el caso para este primer grupo vendría igual con la doble cara cáncer segundo grupo de cáncer la persona viene de fiel viene de leal nuevamente a tu vida y viene pronto cáncer dependientemente de que este grupo de cáncer tenéis totalmente abierto el camino del amor ahí tenéis esa llave que os abre todas las puertas del amor tu espareja viene de fiel viene de leal y esto es pronto esto es pronto nos dice la carta número uno no para todos pero si para ese grupo de cáncer que os aplique y tercer grupo de cáncer es pareja es pareja de cáncer si habrá noticias habrá comunicación nos dice en otros casos no comunicación pero si encuentro pero cuidado cuidado porque tenemos aquí la carta del zorro mis queridísimos cáncer esta persona para este tercer grupo perdón no viene con la verdad total y absoluto un mensaje más le sigue costando muchísimo trabajo decir la verdad y a vosotros yo tengo que deciros que a gran parte de vosotros de este tercer grupo también os va a costar muchísimo trabajo darle una nueva oportunidad así que mis cáncer corazones míos es lo que os puedo decir voy a daros rapidito esos numeritos de la suerte para cáncer tenéis el 7 el 77 tenéis el 12 y tenéis el número 11 esos son los numeritos mis cáncer que os van a estar dando suerte semana entrante del 1 al 7 de febrero bueno cáncer mis amores hemos llegado al final de este vídeo no os perdáis ni este ni el especial del amor para febrero para cada signo os doy las gracias de nuevo de todo corazón si os ha gustado mi vídeo yo os invito cáncer a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis cáncer importante que activéis campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así os puedan llegar absolutamente todos os doy la bienvenida y las gracias a todos mis nuevos suscriptores y a quienes no lo estéis yo os invito claro que sí a que os suscribáis de manera totalmente gratuita y sin compromiso alguno os quiero cáncer un enorme abrazo de luz bendiciones y feliz semana entrante besitos chao un enorme abrazo de luz un enorme abrazo de luz